hola amigos bienvenidos a otro vídeo del cuerpo y alma con marisol hoy queriéndoles compartir un vídeo de medicina tradicional china vamos a hacer que vamos a practicar el arte de mover nuestra energía vital y el vídeo de hoy va a estar enfocado en restablecer esa energía vital nuestra energía vital se almacena se guarda en la zona de los riñones en la parte posterior de nuestra columna vertebral en la zona rumbar una zona que se llama la zona de mi men o puerta de la vida entonces prepárate a restaurar tu energía vital bienvenidos muy bien retomando entonces nuestro masaje de quicon para restablecer y regenerar nuestra energía vital les voy a recordar unas razones por las cuales esa energía vital se desgasta la primera demasiado esfuerzo físico demasiado esfuerzo mental también muchas emociones afectivas todo eso va desgastando esa energía vital entonces vamos a buscar a ubicar un espacio tranquilo recuerden que la respiración la vamos a realizar solo por la nariz desde la parte más baja de nuestro vientre y allí vamos a enfocar toda la tensión en ese aire el masaje de quicon lo vamos a hacer con los puños vamos a ubicar las manos de esta forma envolvemos los cuatro deditos y el pulgar va a quedar por fuera de esta manera vamos a ir a la zona de mi men la zona de los riñones donde se aloja y se guarda la energía vital que es en la zona de los riñones específicamente ese resonador se llama puerta de la vida y queda en toda la línea de la columna vertebral llamado a ese canal canal del tumo entonces por toda la línea media ubicamos esta zona en la zona lumbar ahí queda ubicado mi men y alrededor de esa zona en la misma posición vamos a empezar a hacer masajes circulares vamos a contar 15 masajes en forma circular con cada mano o sea serían 30 masajitos en esa posición de las manos ese masaje también puede cambiar la dirección respirando fluida cuando terminemos los 30 masajes comenzamos a hacer golpeteo en la misma zona en la misma posición de las manos esos golpeteos también vamos a contar 15 con cada mano o sea 30 repeticiones cuando terminemos el masaje y los golpecitos nos quedamos respirando calmadamente, fluidamente recordemos que este masaje precisamente es para renovarnos, para restaurarnos y automáticamente nos vamos a sentir mucho más fuertes, más vitales nos quedamos unos instantes entonces respirando y agradecemos este chico, este masaje espero lo practiquen, este masaje lo pueden hacer todos los días y es una posibilidad para estar entonces en perfecta salud física, mental, emocional recuerda suscribirte a mi canal oprimir la campanita para que te llegue la notificación de todos mis videos y nos vemos en mis próximos videos muchísimas gracias namasté y y y y y y y